Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo Hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido Mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima a mí Mariposa que no voló Una flor que se margitó Eso es hoy Por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino No, no, no Bernardo Hijito Creo que ya es tiempo De que me reúna contigo En el cielo Ya no aguanto más Son diez años de sufrimiento Diez años de llorar Tu muerte Y de maldecir Desgraciado De Juan Daniel Ese asesino Acabó con tu vida Cuando estabas En la flor de la edad Juan Daniel te mató Por el amor Una mujer Que no valía nada ¡Nada! ¡Nada! Mamá, mamita Cálmate, por favor ¡Cálmate! Tranquilízate No pasa nada, mamá Ya, ya, mami No pasa nada ¡Cálmate, mamá! Cuidado, cuidadame ¡Mijito! Sé que la muerte Va a venir por mí Muy pronto No digas eso, mamá Tú no puedes morir No, mamá Yo te necesito Te necesito mucho, mamá Sin ti yo no soy nada Ricardo Hijo Si no morí Cuando Bernardo Nos dejó para siempre Fue porque Porque estabas muy pequeño Y sé que me necesitabas Pero ahora estoy segura De que tú Si vas a vengar La muerte de tu hermano Tú lograrás Lo que tu padre No ha logrado Vengarte De Juan Daniel Villegas ¿Qué bonito se hiciste Estar de nuevo en México, Johnny, no? Yo ya extrañaba Y esos años Fue muchísimo tiempo fuera, ¿no? Sí, hombre Yo también tenía ganas De volver En los Estados Unidos Pero no te creas, Emiliano Tengo miedo ¿Qué tal si la familia De Bernardo Me sigue buscando, ¿eh? No empiece, Johnny Anímate, mano ¿Sabes que nuestros cuates De Tijuana Nos dijeron que Los padres de Bernardo Con sus otros dos hijos Ricardo y Alejandra Dejaron el rancho En manos del capatazo Y se fueron a vivir A la Ciudad de México Exactamente ¿Dónde vamos? ¿Tú crees que nos encontramos Con ellos? Ya parece Y por lo que dicen La Ciudad de México Ha crecido muchísimo En diez años Es la ciudad más grande Del mundo, hombre Y la vamos a reconocer Y además Solo venimos a dejar Una carga de frutas En la central de Abasto Y luego, luego Nos regresamos Pa' nuestra casita En Tijuana ¿Cómo la ves? Sí, pero dicen Que Ismael Va de vez en cuando A Tijuana La ve como barrancho Y si se entera Que nosotros Regresamos a vivir allá ¿Eh? Hay que tener fe Está seguro Que no va a pasar nada Ismael Nunca se va a imaginar Que decidimos regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mataron a mi hermano, papá Juan Daniel mató a Bernardo Hola, papá Vaya, vaya Hasta que llegues Vine lo más rápido que pude ¿Por qué no me quisiste decir por teléfono Lo que estaba pasando? Me vine a Tijuana a arreglar unos asuntos aquí en el rancho Pero quiero que en este momento nos vayamos juntos a México ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu madre Tu madre está mal, hija Muy mal Bueno, desde que se murió mi hermano Mi mamá ha tenido esos achaques, papá No, 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 son achaques, Alejandra Tu madre ya no quiere vivir Es triste, pero ni Ricardo ni yo Pudimos darle un motivo para vivir No sabes lo que es para una madre perder a un hijo La muerte de Bernardo afectó a Lucrecia para siempre Sus años no curaron sus heridas Al contrario, tu madre se ha sentido cada vez peor Y tal vez si tú hubieras estado a su lado estos diez años Papá, no me lo reproches Tú sabes cómo quise a mi hermano Bernardo Lo quise tanto como ustedes Tú sabes el dolor que me produjo su muerte Por eso me fui a Estados Unidos Porque no aguantaba vivir cerca de las cosas Que me recordaban a mi hermano Alejandra Huir siempre es lo más fácil ¿Y tú crees que han sido fáciles estos años? ¿Lejos de ustedes, papá? ¿Lejos de todo? Nadie te obligó a alejarte de nosotros Bueno ¿Has sabido algo del que asesinó a Bernardo? No, nada Desapareció de la faz de la tierra unos meses después de que mató a Bernardo Pero algún día lo voy a encontrar Tarde o temprano me voy a vengar de Juan Daniel Villegas Cuando lo haga Le va a suplicar que lo mate Ricardo Tú querías a Bernardo Tanto como yo, ¿no es cierto? Sí Sí, mamá Yo era un niño, pero A Bernardo me hacía sentir importante Él Él era el único que me comprendía Que me escuchaba Era Era como mi ídolo Pero Juan Daniel terminó con él Lo va a pagar, Ricardo Juan Daniel tiene que morir Dime que vas a vengar la muerte de tu hermano Prometen por el amor de Dios Prometemelo Mamá, cálmate Mamá, cálmate ¿Qué te pasa, mamá? Mamá, tranquilízate, por favor, mamá Mamá, cálmate, respira ¿Qué te sucede, mamá? Mamá Mami ¿Qué pasa, mamá? ¡Enfermera! ¡Enfermera, venga pronto, por favor! No sé qué tiene mi mamá Mamá ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Es el malo Pues menos mal Es que tengo miedo Pienso que cualquier persona que se me acerca Es un hombre mandado por Ismael para hacerme daño Ay, Johnny, ya Si vas a seguir así con miedo toda la vida Si vos hubiéramos regresado a México Nos hubiéramos quedado en Estados Unidos Por lo menos allá tu acentito no se oye tan raro ¿Qué quieres decir? Es que hablas rechistoso, man Este acentito con el que hablas se oye rebaciado Es más, te oye en adelante, te voy a decir Juan Daniel, nada que Johnny No hay Johnny, Juan Daniel Ten un poco de tiempo, ya verás Cómo hablas cuando metes tú Ándale, compadrito, ya me lo caché A pesar que si estás decidido a quedarte en México Sí, Emiliano A pesar del miedo que a veces tengo Estoy decidido a salir avante En este país Ya no voy a estar comiéndome de nadie, ni huyendo Eso, me agrada la idea, Johnny Es que no me acostumbro a decirte guanaca Además, quien quita y en una de esas Formas tu flotilla de trailers Hasta te quedas con una ruta fija Se gana mucha lana ¿Qué tal la ruta tiguana de ese? Me gusta, me gusta No puede ser, hijo Mi mamá quiere vernos a los tres, papá El doctor dice El doctor dice que no pasa de esta noche Maldita sea ¿Qué pasa, papá? Tu madre se va a morir Hijo Tu hermana y yo vamos a ir para allá No se tarden, papá Por favor, no se tarden Alejandra El doctor dice que Lucrecia no pasa de esta noche Cristóbal Cristóbal Sí, patrón, dígame Que preparen el avión rápido Tenemos que ir a la capital en este momento Maldita la hora La que Juan Daniel La cabritera esa de Ana María Entraron a nuestras vidas Ya no piensas en eso Yo ni ya